¡Hola, Géminis! Hoy es jueves 11 de febrero de 2021 y hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de sal para eliminar de ti energías negativas o cualquier cosa que pueda estar limitando tu camino. Permanece atento o atenta a este mismo vídeo que estás escuchando y después te cuento todos los detalles que tienes que saber, de cuándo se tiene que hacer, de cómo se hace y todo lo demás. Así que luego te cuento. Y hoy te sientes como si hubieses perdido tu equilibrio en aras de la búsqueda de las sensaciones y aún no te has dado cuenta. Tu balanza interna, la que está en tu corazón, se inclina demasiado hacia un lado y cuando todo el peso se pierde, vas a caer sin tregua. Ahora estás arriba en un sentido, pero eso te ha dado la sensación de descuidar otras partes de la vida. Cuando lo descubras, puede que sea demasiado tarde. Hoy debe tomarte sobre todo la situación un tiempo para, en ese torbellino en el cual gira tu vida, parar y reflexionar. Piensa en dónde has podido fallar, qué fue lo que descuidaste, qué dejaste a un lado para hacer otra cosa. Busca qué es eso a lo cual le estás restando demasiada importancia e intenta solucionarlo. Si no te detienes a hacer un juicio en tus decisiones hoy, mañana será demasiado tarde. Puede que las razones te parezcan suficientes para haberle quitado su categoría en tu vida a otras personas, pero ¿has pensado que pasará después, una vez que algo esté hecho? ¿Cómo terminarás cuando todo eso pase? ¿Te gusta lo que ves? Y si no te gusta, ¿por qué no te detienes y pormenorizas ese contraste en todas tus acciones y repercusiones? Haz un juicio de valores sobre ti mismo o sobre ti misma. La conciencia sirve para eso. Hoy es un día interesante para valorar el camino de vida que llevas. Es probable que le estés dando demasiadas vueltas de tu tiempo y espacio a las cosas que te oprimen. Más del que es sano para todo eso. O también podría ser que sea poco, quién sabe. En ti los dos extremos son válidos. Tú eres el que analiza en dónde hizo falta un poquito más de equilibrio y en dónde no. Hoy, sea como sea, los astros que están haciendo de las suyas en el cielo, influyen en tu vida ciertas cosas que van a hacer que estés más pensativo o pensativa que nunca. Lo importante no es que tengas un día pensativo o pensativa, sino las conclusiones que saques de ello. Y hoy los astros también te ayudan a eso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu mayor problema pueden ser los excesos. Si fumas, deja de hacerlo a esa velocidad. Pueden llamar a la puerta algún tipo de dolencias o tos un poco incómoda. Deja de beber si bebes o pronto puedes tener algún fallito renal o alguna infección en esa zona. También el café cuenta. Ya sé, ya sé que hay mucha gente que no nos podemos despertar sin un café. Pero si continúas atiborgándote de cosas, podrías padecer de dolencias futuras. Ahora que tu balanza está inclinada, eres más propenso o propensa a esta clase de enfermedades. Y lo seguirás siendo hasta que restituyas la armonía y no seas restituida a la fuerza. ¿Que te tomas un café al día? Genial, eso está genial. Pero no te tomes cuatro, cinco o seis. Que yo he conocido gente que se toma seis. Que dices, pero que te va a dar un patatús. Entonces, hoy tu salud es parcialmente buena, pero se avecina algún tipo de altibajo en tus defensas. Cuando en tu interior esté saludable, tu conciencia también lo estará. Comienza a cuidarte desde ahora, porque podrás evitar que el desplome sea tan grande. Si no lo haces, tu salud pintará bastante tensa y te costará recuperar lo perdido y la armonía. Y puede que pronto tengas algún sustillo. Así que nada, a ponerse las pilas. Para el tema del trabajo, no es que seas holgazán o ocioso o ociosa o así que te dé pereza. No, no. Es que necesitas tiempo para analizar las cosas en tu trabajo. Pero ahora te estás tomando, digamos, que las cosas con estrés. Y lo que tienes que hacer es un reset personal, parar, aunque sea trabajando, y darte cuenta de que las cosas, estresado o estresada o no, se van a hacer igual. Tu energía está tan enfocada en otros proyectos o en otros asuntos que puede ser que estés perdiendo el tiempo y tienes simplemente que economizarlo, no de dinero, sino de tiempo. Piensa hacia dónde estás llevando el hilo de tu vida laboral. Hoy puedes tener algún problemilla laboral si no te centras. Es probable que tus superiores o jefes no te entiendan ahora y tampoco lo hagan pronto. Así que ajústate a sus requerimientos ya que ellos no se van a ajustar a los tuyos, que por algo son jefes. No pierdas la confianza que han depositado en ti. Comenzaste bien, ahora simplemente sigue bien. Si estás buscando trabajo, muchísimo ruido en tu mente, mucho. Incluso hay veces que no sabes muy bien ni por dónde buscar. Te saturas y no a lo mejor, a lo mejor en tu zona no hay mucho trabajo, pero es como que te saturas, piensas que no sabes por dónde empezar. Y tienes que empezar por parar, por hacer listas, escritas, de lo que quieres, cómo lo quieres, la forma en la que lo quieres y que todo genere. Para el tema económico financiero, tu economía por el momento es estable. Por ello, te has permitido algún gastito que no debiste hacer y ha podido generar una deuda o una microdeuda. Enfócate en pagar lo que debas, me refiero a temas de tarjetas o de visas o lo que sea, y no generar más deuda. Aunque no te has dado cuenta que puedes gastar más de lo que deberías y las facturas vendrán pronto. Así que planteate si estás listo o lista para pagarlas. Intenta, sobre todo, utilizar tu sentido común. Eres un signo de sentido común. Y hoy los astros precisamente te inundan de ese sentido común. Quizás eso te enseñe que no debemos gastar sin consecuencias. También vendrán otros gastos como resultado del desajuste. Pero eso sí, vas a estar genial porque vas a tomar conciencia. Esa es la clave. Para el tema del amor, de alguna forma, te las arreglaste para perder algo de tu interior en tu relación. Siempre pasa. Cuando tenemos una relación, solemos desprendernos de alguna cosa para adaptarnos y encajar con la otra persona. Y la otra persona generalmente también hace lo mismo, aunque no se dice, aunque no se habla. Puede que dejaras de hacer algo que te gustaba, algún hobby, alguna afición, o dejaste de vestir de cierta forma, o dejaste de comer una porción extra de postre, quién sabe. Hay sacrificios que debemos hacer para conservar esa historia, siempre que sean así pequeñitos, que no sean imposiciones grandes. Pero por un gran cúmulo de esos pequeños grandes sacrificios, puede que entonces perdamos la individualidad. Busca restablecer parte de ello si sientes muchas ganas de volver a hacer cosas del pasado. O tal vez perderías ese tren. El otro tema terminará por cometerte en cuanto al asunto del amor, que significa que tu pareja está encantada contigo, pero también espera que tú tomes la personalidad suficiente para decir que quieres algo distinto. Me refiero a la relación, claro. Podrías, de algún modo, estar centrándote en lo que es vital para ti, pero tal vez no pensar en lo que es vital para ambos. Por eso hay que hablar. Si estás soltero o soltera, vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes, y no terminas de llegar a ninguna parte. Y es porque o no quieres o no lo ves muy claro. Si estás conociendo a alguien, aunque sea en la distancia, aunque sea por mensajito, por ahora estás bien así, con alguna cosita puntual, alguna charla y demás. Pero esa persona puede ser que se canse, en el caso de que haya alguien, claro. Adelántate y sobre todo atiéndele. Los deleites de un instante algunas veces complacen más a los otros que a ti. Así que porque tengas un día divertido y te lo pases bien, aunque sea charlando o chateando con alguien, no pierdes mucho, pero sí que puedes ganar que a lo mejor estés ante tu futura pareja y no te hayas dado cuenta, amigo o amiga. Para el tema energético de tu energía, anda fluctuante, arriba y abajo, arriba y abajo, como una montaña rusa. Así que habrá que tener paciencia, porque hoy puede ser que por la mañana tengas una energía, al mediodía otra, por la tarde otra y por la noche otra. Ay, la vida. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que el universo te invita a pensar y a reflexionar sobre tu vida. Déjalo entrar. Deja pensar las cosas desde un prisma distinto. Piensa cualquier cosa de la vida. Nunca te has preguntado por qué piensas lo que piensas y cómo lo piensas. Nunca has pensado porque hay gente que piensa diferente las cosas. Nunca has analizado que a lo mejor tiene que ver con su educación y si tiene que ver con su educación, ¿por qué tú piensas tal cosa que los demás piensan diferente? ¡Uh, qué cacao! Pero piénsalo. Y también ten cuidado en enfocarte en cosas equivocadas. Ya no solo conceptos equivocados, sino en prototipos. Por ejemplo, que estés trabajando de una forma, lo que decíamos antes del trabajo, ¿no? O que tengas un proyecto y no sepas muy bien cómo hacerlo y no sepas muy bien cómo gestionarlo. Así que ahí está un poquitín el tema. Y para los estudiantes no apabulles toda la conversación o todas las respuestas, por decirlo de algún modo. Los otros saben que sabes y con eso suficiente. Es como si hoy tuvieses algún examen o alguna evaluación y en la casilla de respuestas soltarás 40.000 líneas para decir algo que podría decirse en una línea. Intenta comentar menos, pero que sea más concentrado y más directo. Concéntrate un poco más en la escuela, instituto o universidad y menos en intentar dar una explicación demasiado activa. Porque la explicación ya está bien, no hace falta darla más. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes la interesa suficiente para afrontar muchas cosas que tal vez en el pasado te hubiesen costado un esfuerzo extra o algún tipo de situación que no sabías muy bien cómo manejar, pero que ahora se hace mucho más cercano. En segundo lugar, con personas del signo de Leo tienes una capacidad absoluta que además es compartida con las personas de este mismo signo, no solo para llegar a acuerdos, sino también para comunicaros en cosas que sean vitales para ambos, bien sea en una amistad o en la pareja o en la familia. Si os tenéis que decir algo hoy, os lo vais a decir con armonía, eso sí. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo tienes un día fantástico. Cualquier cosita negativa que pueda salir entre ambos o que le pueda estar pasando a uno de los dos, el otro la contrarrestará y va a ser como tu espejo en el que mirarte y sanar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé al principio, te voy a comentar lo de la ducha de sal. Hoy, jueves, es el día adecuado para hacerla. Depende del país, hay una diferencia horaria u otra, pero tú, cuando en tu país sea jueves, independientemente de que sea mañana, tarde o noche, siempre que estés dentro del jueves, puedes hacer la ducha de sal porque es cuando ha entrado la luna nueva. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no hay horas, no hay horas establecidas. Puedes hacerla en cualquier momento. Si ya la has hecho alguna vez, ya sabes cómo va. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, es un proceso muy sencillo que, para no perder tiempo aquí explicándolo y que no ocupe mucho tiempo el vídeo, hace ya bastante tiempo hicimos un vídeo con las instrucciones, paso a paso, que debes seguir si quieres hacer este proceso espiritual tan bonito y que a tantísima gente le ha funcionado. Te dejo las instrucciones y las advertencias explicadas porque es un proceso que tiene que hacerse paso a paso. Es muy sencillo, pero tiene unos pasos y ahí se explica todo. Te dejo el vídeo, el enlace, abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios. Vamos, que no tiene pérdida. Y también comentarte que si viste el vídeo hace ya un tiempo, hace algunos meses, yo te recomiendo que le vuelvas a echar un vistazo al mismo, con las mismas instrucciones. Porque a veces con el tiempo se nos olvida algún paso o le añadimos algo que no se debería añadir y luego pasa pues otras cosas. Así que ahí te lo dejo también para ti, para que le eches un vistazo. Sin más, deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!